No lo entienden, no lo entienden, habla de hacer lo que uno siente, de no quedarse al lado de alguien siendo infeliz. Yo, dejo hasta a mi marido, si vos dejas a tu esposa, vamos a desconocemos pa' volvernos a conocer, que nadie se entere, encontrémonos en el hotel, pensando en tu cara mientras se lo hago a él, a gente como mecánico su número es él. Y a veces soy bien mentirosa, sé que está heavy la cosa, por la noche me destroza, amanecemos bebiendo gato, todos los días, y si tenés vergüenza, tomo la iniciativa. Yo sé que todo es mal, pero esa no es mi amiga, y si tenés vergüenza, tomo la iniciativa. Te sirve. Como cuando me diste, si te veo con ella, mi corazón no está triste, mando a tu trajo por pasar junto a un winder. Como chocolate kinder, pensando en vos, aunque a veces no te hablo, nos miramos fijo cuando está acabando. El olor de tu piel quedó instalado en mi cuarto, como nos seguimos queriendo después de tanto. Por esa carita yo me banco el lío, sé que estás con esa pero igual son mío, sé que estás con esa pero igual son mío. Mi amor me reo y yo pa' sacarte el frío. Se sabe, mi amor, cuando te dejo no le muevo el chito, y llámame mentirosa. Amanecemos bebiendo gato todos los días, y si tenés vergüenza, tomo la iniciativa. Yo sé que todo es malo, pero esa no es mi amiga, y si tenés vergüenza, tomo la iniciativa. Alán Gómez y la Joaquín. Alán Gómez y la Joaquín.